Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual de esta serie estudiamos los mecanismos que pone en marcha el organismo para intentar compensar la disminución del gasto cardíaco que se produce en la insuficiencia cardíaca. Vimos que o bien por descompensación o bien porque a la larga estos mecanismos ya no tienen capacidad adaptativa adecuada se desarrollan una serie de síntomas y signos. A partir de estos y de una serie de pruebas complementarias se puede obtener un diagnóstico de insuficiencia cardíaca motivo de estudio en este audiovisual. Si quieres aprenderlo quédate aquí conmigo. ¡Gracias! Los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de su fracción de eyección, pueden presentar una gran variedad de síntomas y signos en relación con su enfermedad. En más del 90% de casos están relacionados con la congestión secundaria al aumento de presión retrógrado desde capidades izquierdas que afecta inicialmente al territorio pulmonar y posteriormente al territorio sistémico. Eso sí, en aquellos que presentan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, la frecuencia de presentación de esta semiología es menor, siendo el síntoma principal la disnia de esfuerzo y a menudo es el único en pacientes o polémicos o en estados iniciales de la enfermedad en los que no aparece clínica de reposo. Tal como muestra esta tabla, los síntomas más frecuentes serían la disnia, ya sea antecúbito, es decir, la ortopnea, o la presentada de forma paroxística, especialmente por la noche. Estos síntomas reflejan la congestión pulmonar. Por su parte, la fatiga y la intolerancia al ejercicio serían el resultado directo de la disminución de la fracción de eyección con la consiguiente hipoperfusión sistémica. Por lo que respecta a los signos más específicos, que no frecuentes, serían la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular y la auscultación de un tercer tono cardíaco en forma de ritmo de galope con el desplazamiento apical del impulso cardíaco. Los crepitantes pulmonares, soplos cardíacos y edemas periféricos que con frecuencia se observan, son menos específicos. Una vez se tiene la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca, se deben realizar una serie de pruebas para complementar el diagnóstico. Estas incluyen la realización de un electrocardiograma, una radiografía simple de tórax, un análisis sanguíneo que incluya la determinación de péptidos natriuréticos y, fundamentalmente, un ecocardiograma que evalúe adecuadamente la función ventricular. Un electrocardiograma completamente normal va a hacer que nos replanteemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por tanto, se trata de una prueba diagnóstica muy sensible, pero poco específica, pues aún siendo frecuentes las alteraciones electrocardiográficas en los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, su presencia no quiere decir que se encuentre presente. Lo habitual es que se vean alteraciones en el ritmo cardíaco y la conducción eléctrica, como bloqueos auriculoventriculares o de rama, así como datos sugestivos de isquemia o de crecimiento de cavidades. La radiografía de tórax simple es útil para detectar cardiomegalia o signos de congestión pulmonar o derrame pleural, además de otras entidades, como podría ser un proceso neumónico que podría contribuir a una posible descompensación cardíaca. Se trata de una prueba que es muy sensible, pues su normalidad prácticamente excluye una insuficiencia cardíaca, pero baja en especificidad. Eso sí, la presencia de una cardiomegalia junto con el hallazgo de un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma sugiere muy fuertemente una disfunción sistólica. Por lo que respecta al análisis de sangre, es fundamental que incluya la determinación de los péptidos natriuréticos, mejor el NT pro BNP que no el BNP. Sus niveles circulantes en individuos sanos son muy bajos, por lo que estos niveles bajos nos descartarían definitivamente una insuficiencia cardíaca. Estos péptidos aumentan en respuesta al incremento del estrés de la pared miocárdica por estados de sobrecarga de volumen o de presión. Se han definido varios puntos de corte para dichos marcadores, tanto para excluir como para confirmar el diagnóstico, aunque un 20% de pacientes tienen niveles intermedios. El límite superior de lo normal en el contexto no agudo para el NT pro BNP es de 300 picogramos mililitro, pero en el contexto agudo deben emplearse títulos más altos, superiores a 450 picogramos mililitro. Pero en función de la edad también varían estos valores y así para individuos entre 50 y 75 años los valores deben ser superiores a 900 picogramos mililitro y en los pacientes con edad superior a los 75 años estos valores deben ser superiores a 1800 picogramos mililitro. La determinación de estos péptidos tiene una gran importancia en cuanto al pronóstico y a la evolución, pues valores superiores a 5500 picogramos mililitro implican una elevada mortalidad y el descenso diario superior al 10% mientras realizamos el tratamiento indican una buena evolución y el ecocardiograma es la prueba más útil y disponible para establecer el diagnóstico en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Constituye una técnica no invasiva y segura que proporciona información muy fiable sobre la anatomía cardíaca, la movilidad de las paredes, la función sistólica y diastólica ventricular, la función valvular y la existencia o no de hipertensión pulmonar. Permite diagnosticar anomalías estructurales y funcionales además de constituir una prueba crucial para determinar el tratamiento adecuado y obtener información pronóstica. Existen otras pruebas invasivas como el cateterismo o la biopsia endomiocárdica así como pruebas de medicina nuclear que pueden ser de utilidad a la hora de realizar el abordaje etiológico y terapéutico de estos pacientes. Bien, en este audiovisual hemos estudiado la semiología, criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca y pruebas complementarias útiles. Una vez llegado a este diagnóstico y el siguiente paso será la aplicación de la estrategia terapéutica adecuada la cual será motivo de estudio en el próximo audiovisual. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.